Hola, soy Luigi Gratter, vicepresidente de educación nutricional en Herbalife, y esto es Health Talk. A los niños, con frecuencia les faltan los nutrientes necesarios para tener un estilo de vida saludable y activo. Muchos de los alimentos que los niños comen hoy en día son altos en grasa, sal y calorías, y no le dan a sus cuerpos el combustible que necesitan para crecer. Otra área que afecta la salud de los niños es la falta de actividad física. En vez de jugar al aire libre, muchos miran televisión o se divierten con videojuegos y el Internet. Esta combinación de mala alimentación y poco ejercicio contribuye a un aumento alarmante en la obesidad infantil y trastornos serios como la diabetes tipo 2. Además, los niños que tienen malos hábitos de nutrición y actividad son más propensos a retener estos hábitos indeseables como adultos. Ahora, una forma fabulosa de darle a sus hijos la nutrición que necesitan es con los productos para niños de Herbalife. Los batidos para niños de Herbalife se diseñaron tomando en cuenta sus necesidades. Vienen en tres deliciosos sabores y contienen 17 vitaminas y minerales esenciales, proteínas y fibra que los niños necesitan cada día. Sírvalos como parte de un desayuno saludable o solos como un refrigerio después de la escuela. Herbalife también ofrece multivites, multivitaminas masticables que vienen en divertidas figuras y dos deliciosos sabores, proporcionándoles 100% de la cantidad diaria de nutrientes clave para niños en crecimiento. Enseñarles a sus hijos buenos hábitos de nutrición y ejercicio los preparará a tener un futuro saludable. Los saluda Luigi Gratton. Con eso cerramos la edición de hoy de Health Talk.